hola qué tal amigos de zona backline por fin en una nueva emisión ahora con quién estamos mi querido fernando no deje que te aventas tus pichas lo bueno ganaste ganaste estamos con maltrata un fuerte aplauso para ellos ya maltrata primero que nada gracias por estar aquí en zona backline por su tiempo me llegó un déjà vu con quién es si comenzamos si comenzamos porque se presente cada uno y que tocan la banda yo soy edgar tocó el bajo de rosario catarsis en la voz en la batería yo soy rafael tocó la flauta transversa y la guitarra muy bien muy bien transversa ya quiero escuchar es la pregunta de cajones zona backline quienes maltrata cuéntenle a la banda para que bueno maltrata somos una banda que tenemos una propuesta de le hemos llamado rock híbrido esto por la cuestión de la etiqueta no es una mezcla entre música oscura progresiva alternativa neoclásico cosas así entonces bueno decidimos ponerle nuestra nuestra propia etiqueta rock híbrido no es con lo que hemos estado trabajando digamos ahorita que la banda top en aquí su música y van a saber por qué este de rock híbrido no también cuéntanos por qué maltrata de dónde sale este nombre de maltrata cuál es la historia de las cumbres de maltrata sí exactamente así es por eso sí es por las cumbres de maltrata ajá es pues es un lugar muy frío la mayoría del año y todo no no se nos identificamos con el lugar y él como es y que también es un poco difícil llegar a ese lugar por la carretera que es un poco peligrosa siempre hay neblina y toda esta onda es como que nos identificamos por eso y nos gustó como suena maltrata fíjate que sí queda muy muy ad hoc como mencionas porque pues o sea si cuando escuchas su música si no no encuentras como comentaban fuera de cámaras que hay veces que no saben en qué género ponerlos no o sea está complicado como catalogar si de por sí es complicado en una banda con un género más común con maltrata siento que es un poco todavía más complicado y me gustó pero si suena diferente y eso está padre no porque como que acabar con la monotonía en los oídos de la gente de estar escuchando lo mismo estamos está muy padre cuánto tiempo lleva maltrata está con la formación con la banda pues como van a llevamos ya dos años ya este dos años y hemos estado tocando en varios lugares ahí estamos creciendo poco pero está ya lo van a checar ustedes en el musical aguantense tantito totalmente en vivo también cuéntenos de qué van las canciones de maltrata cómo son las más las canciones de maltrata es difícil esta composición con ese rock híbrido pues la mayoría de las letras hablan sobre sueños problemas para dormir insomnios sí sí un poco oníricas las letras quién es el que escribe las letras pues generalmente son los que casi no duermen la verdad es que si está bien está está padre a mí me gusta siempre escuchar algo nuevo como que si está bonito como que dejar de estar escuchando siempre lo mismo y encontrarte aquí con una flauta una flauta transversa que dices hay güey con una banda de rock pues está muy chingón y experimentar no queda muy bien el nombre de rock híbrido como ha venido la banda aceptando su género como ha sido cuando se presentan en vivo cuando escuchan sus rolas ha sido buena ha sido rara como ha sido la aceptación pues yo creo que hay de todo hay lugares donde nos hemos presentado siempre vamos con la con la idea de saber cómo nos van de repente llegamos a lugares donde se nos quedan viendo y si no así de plano así como que oye y qué es eso no o sea tenemos mucho de que algunas canciones la mayoría las terminamos así como de tajo no nos encanta eso porque terminamos una canción y la gente se queda así como que ya acabó y ya de repente así hasta que uno dice gracias ya empiezan a aplaudir pero nos gusta eso no perdón pero nos gusta eso no como que esa esa cuestión de de tener a la gente hacia la expectativa no hay lugares donde nos han aceptado muy muy bien hay lugares donde a lo mejor no nos entienden pero bueno pues está uno expuesto a eso finalmente claro no de verdad una vez ah bueno así rapidísimo si digo dónde y todo es que sí que es el nombre es que más gente que malos allá en ciudad de zahualcóyot en un evento motociclista llegamos y ya habíamos sido una vez a un evento motociclista en tepozotlán llegamos a nesa y todo desde que llegamos así como que híjole todos con la mona y todo el camarógrafo sabrá de eso entonces llegamos con nuestra música extraña y de repente así como que la gente se conoce a la segunda canción ya no estaban chiflando ya no estaban y dijimos pues ni modo vamos para abajo no ya me imagino que ese es en ese evento había más como bandas de rock urbano o algo así sí claro y es que esa banda de rock urbano es bien honesta de neto si no le gusta sí y aparte pues están bien acostumbrados si comparo ese con maltrata y no es porque sonarán mal obviamente pero pues si la banda no estaba acostumbrada ese tipo de género no pero nos nos gustó a pesar de todo nos gustó ir ahí nos gustó nos gustó la experiencia hay que hay que acostumbrarse a todo sí claro y más cuando es algo diferente no próximamente ya ojalá esperamos la presentación del disco ya está grabado sólo estamos esperando este la maquila bendita maquila pero bueno saben que es clásico hacer una dinámica con todos los invitados en zona backline y maltrata claro pues no va a ser la excepción exacto mi querido rix cuenta la dinámica fue un poco difícil también por lo que viene siendo lo del género también pero vamos a ver como buenos músicos que son que somos pues nos aventamos a los retos a lo que se venga no vamos a ver qué tan bueno es maltrata llevando este rock híbrido hacerlo una canción infantil como sería ese 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 esencia de maltrata me encantaría ya la quiero escuchar de verdad porque no sé cómo que traje onda traigan para componer y todo eso pero si es rock híbrido y con pimpón el muñeco con algo así quiero escuchar cómo suena ustedes eligen la canción infantil que quieran que otra canción no 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 te cantaban de chiquita verdad no 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 me adoptó un lobo bueno ustedes eligen la canción plaza sésamo por ahí dice va a ser un corito un verso tampoco queremos toda la canción de tres minutos con arreglos y todo acústico con una guitarra estas unas percusiones que ahí tenemos entonces maltrata se la avienta en esta canción rock híbrido para niños ok entonces también nos vamos a dejar que se prepara maltrata y regresamos con la dinámica de maltrata un fuerte aplauso para ellos en un bosque de la china la chinita se perdió como yo andaba perdido nos encontramos los dos en un bosque de la china la chinita se perdió como yo andaba perdido nos encontramos los dos era de noche y las chiquitas chinita miedo solita solita cuando hubo un rato un rato junto a la china junto a la china me senté yo y yo que sí Ah, caray, qué bonito quedó la canción de la China, una muy buena versión, ¿cómo lo habías dicho tú, Fernando? No me están viendo, pero yo estoy atrás de cámaras, hasta parece que ya la tenían preparada, pero muy bien, muy bien, de verdad, muy chingona la chinita, y olé, tío, te faltó. Ay, olé, bomba. Bueno, es que era una versión diferente. Una china española, una china híbrida, digámoslo así. Pero vamos a ver, ahorita vamos a su musical, ¿qué canción se van a aventar, Maltrata? Va a ser La Llaga, es una de nuestras canciones moviditas, podríamos decir que es de las más movidas de Maltrata. Hay para que la banda tope más o menos este rock híbrido que nos menciona, vamos a ver a que se preparen y vamos a escuchar su canción de La Llaga. La Llaga. Yeah. Hola, nosotros somos Maltrata, estamos aquí en Zona Baclán y esto se llama La Llaga. Siento el sudor que escurre por mi piel, siento la llaga que me arde por dentro, creo que ahora sí voy a enloquecer, una nube me roba el aliento. Veo el fin del camino que escogí, siento el cansancio en todo mi cuerpo, creo que ahora sí voy a morir, nos vemos amor allá en el infierno. Solo una vez más volveré a soñar, solo una vez más volveré a soñar. En este sueño estarás, tú, en este sueño vivirás, tú, en este sueño vivirás, tú, ¡Gracias! ¡Gracias! En ese sueño estarás Tú, en ese sueño vivirás Tú, en ese sueño estarás Tú, en ese sueño vivirás Tú Quieras o no quieras Bueno amigos, ya acabamos de tener A Maltrato, un fuerte aplauso Riffados, Maltrato, sí, sí es híbrido Sí, sí es diferente Sí, sí, sí es cierto Sí, sí, sí es cierto Sí me gustó, me gustó mucho la verdad Tocan muy bien Es que si no, no hay cómo decirlo Literalmente Es como si No sé Es como el tomaco en los Simpsons, ¿no? Es como el tomaco. Qué buena referencia, güey. Esperemos que haga adictivo también. Sí, exacto. Por ahí sí quieren decir sus redes sociales, Maltrata, ¿dónde los puede encontrar la bandita? Estamos en la fanpage, que es Maltrata Ensamble, en YouTube, en SoundCloud, en el Face como usuarios también, en Twitter, todos están como Maltrata Ensamble. Así lo buscan, diagonal Maltrata Ensamble. Maltrata Ensamble y ahí estamos. Muy bien, chavos, de verdad, deseamos toda la suerte del mundo, que sigan así haciendo cosas raras. Próximos toquines que vayan a tener, algo así, algo que se venga en puerta, que la banda los vaya a topar en vivo. Bueno, ahorita el 31 de este mes, de octubre, en las, ¿cómo se llaman? Rochilerías, hasta en Atizapán de Zaragoza. Ok. Y el 1 de noviembre, en el Festival Sempazuchi de Calavera, que va a ser ahí en la Ciudadela. O sea, se pone muy bueno. Perfecto. Ahí esperamos. Si todo sale bien con el internet súper rápido de la Ciudad de México, ustedes van a estar viendo esto antes de los eventos de Maltrata. Sí, sí, ya. Esperemos que todo salga bien. Y bueno, de verdad, deseamos toda la suerte del mundo. Recuerden que las cosas diferentes hacen al mundo. Así de sencillo. Qué bonito pensamiento, güey. Sí, no mames. Quítale lugar a Mariano Osorio, güey. O por Facebook, diagonal, Zona Backline. Ahí pueden mandarnos un inbox y les contestamos rapidísimo. También chequen la página oficial www.zonabackline.com Y ahí también pueden hacer su agenda, ¿no? Agendar su fecha. Amigos, otro fuerte aplauso para despedirnos. Caraca, de verdad. Ahí estuvo la entrevista en Zona Backline. Hasta la próxima. Y ole.